Se tambalea Se tambalea Se tambalea Tu peleta se tambalea Te creíste que el mundo era tuyo Que la vida era tu carnaval Destrozaste mi amor con tu orgullo Y gozabas con verme llorar Ahora ves que aquellas ilusiones De tus manos escapan y se van Solo quedan tus bajas pasiones Y recuerdos que no volverán Se tambalea Se tambalea Se tambalea Tu peleta se tambalea Ahora imploras perdón y hasta olvido Porque ves que el ocaso llegar Y quisieras borrar lo vivido Y de nuevo volver a empezar Esa es la lección que la vida A los hombres debiera enseñar Que el que siembra vientos y tormentas Huracanes recoge al final Se tambalea Se tambalea Tu peleta se tambalea Se tambalea Se tambalea Que sea como sea Que para bien sea Se tambalea Se tambalea El mundo no era tuyo Es para que tu veas Se tambalea Se tambalea Pides olvido y perdón Y te lo doy de corazón Se tambalea Se tambalea Te apreciaste el amor que te daba Y al final te quedaste sin nada Se tambalea Se tambalea Ya le dio su lección esta vida Se tambalea Se tambalea No puede evitar la caída Se tambalea 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 Más contra la marea Se tambalea Se tambalea Y ya tu ve, ya tu ve Como se menea Se tambalea Se tambalea Mira a ver piensa lo que tu creas Se tambalea Se tambalea Que de aquellas bellas ilusiones Se tambalea Se tambalea Solo quedan tus bajas pasiones Se tambalea Se tambalea ¡La marea! Se tambalea 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 Amorcito de mi vida Se tambalea Se tambalea Si nos volvemos a ver Se tambalea Se tambalea Júrame que has de quererme Se tambalea Se tambalea Como ninguna otra vez Se tambalea Se tambalea Si ese pedestal se cae Se tambalea Se tambalea Yo lo vuelvo a recoger Oye Después de la tempestad Vino la calma ¡Azuga! ¡Azuga!